Bueno, voy a preparar un polinomio para factorizarlo. Esto es lo que nos tiene que dar, ¿vale? Voy a multiplicar x por x, x cuadrado, x por 2, 2x, menos x, menos 2. x cuadrado, más x, menos 2, por x, menos 3, igual a x cubo, menos 3x cuadrado, más x cuadrado, menos 3x, menos 2x, más 6, y eso es x cubo, menos 2x cuadrado, menos 5x, más 6, por 3x. Vamos a factorizar este polinomio. 3x cuarta, menos 6x cubo, menos 15x cuadrado, más 18x. ¿Sabes lo que es un algoritmo? No. Un algoritmo es un método para resolver un problema. Por supuesto, en matemáticas, cada problema tiene su método para resolverlo. Y es lo que os enseñan. Claro, si no sabes lo que estás aprendiendo, es bastante difícil aprenderlo. Un algoritmo está formado por pasos. Es como una receta. Primero, echa agua en un cazo, luego echa sal, echa el arroz. Pues esto es lo mismo. Uno. Cuando tengo que factorizar un polinomio, lo primero que tengo que hacer es sacar un factor común. Si es posible. Como ya habéis visto, como lo he preparado, sabéis cuál es el factor común, ¿no? ¿Cuál es? Si no lo tengo, yo hago lo siguiente. Yo escribo todos los factores. Factorizo los números y la x. A tope. Todo lo que pueda. No. ¿Sabes cómo se hace? ¿Sabes cuál es el camino? Pero una cosa es saber el camino y otra recorrer el camino. Yo sé hacer abdominales, ¿no? Una cosa es saber y otra hacerlo. Es muy distinto. ¿Cuál es el factor común? Pues podemos ver que aparece 3 una vez. Y una x también. Entonces, el factor común es 3x. Si saco el factor común, me queda 3x por... Si saco 3x de aquí, me queda x cubo. Si saco 3x de aquí, me queda 2x cuadrado. Si saco 3x de aquí, me queda 5x. Y si saco 3x de aquí, me queda 6. Y ahora, el segundo paso es hacer Ruffini. Si tengo que factorizar este polinomio, pongo los coeficientes 1, menos 2, menos 5 y 6. ¿Y con qué números tengo que probar Ruffini? Tengo que probar con los divisores del término independiente. Que son, más 1, menos 1, más 2, menos 2, más 3, menos 3, más 6 y menos 6. ¿Tendré que probar con todos? No lo sé. Si probo con todos y no me sale ninguno, se queda como está. Empiezo con el 1. Bajo el 1, 1 por 1, 1, menos 2, más 1, menos 1. 1, menos 1, menos 1, menos 5, menos 1, menos 6. 1 por menos 6, menos 6, 6, menos 6, 0. Bien. El 1 es una raíz del polinomio. ¿Qué quiere decir que es una raíz del polinomio? Que sustituyo este número. Bueno, aquí me va a dar 0. ¿Vale? Es una solución de esta ecuación. Puedo seguir haciendo Ruffini, pero yo prefiero hacer otra cosa. Cuando tengo aquí tres números, estos son los coeficientes de una ecuación de segundo grado. Este es el coeficiente de x cuadrado, este el de x, y este el de x elevado a 0, que es 1. Así que me quedaría x cuadrado, menos x, menos 6, igual a 0. Voy a poner paso 3. Ecuación de segundo grado. x cuadrado, menos x, menos 6, igual a 0. x igual a... menos b. 1 más menos raíz cuadrada, de menos 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, partido 2a. Sería 1 más menos 5, partido 2. 3 y menos 2. Y estas son las otras dos raíces del polinomio. Con lo cual, este polinomio es el factor común, que es 3x por x menos cada una de las raíces. x menos 1, x menos 3, y x menos menos 2, que es x más 2. ¿Vale? Que es lo mismo con lo que he empezado. Pues esto es roofing. Entonces, estoy en la playa. ¿Vale? La orilla. El agua. La orillita. Y entonces, ustedes podéis hacer esto mismo, con el dedo del pie, en la arena. ¿Vale? Así. Lo vais haciendo. Vamos pasando gente. Perdón, no pase. Estoy estudiando matemáticas. Pase una tía buena. Perdón un momento. Perdón. Perdón.